¿Qué ha puesto en tanto que se ve acá arriba que no son libros? Porque no lo son, pero tienen que ver con el teatro, igual que los libros. Este es un sombrero de un sacerdote egipcio, personaje de la ópera Ida. Utilizada en el 2004. Claro, la ópera se montó por la escuela del Teatro Colón, que vino a Paraná, dirigida por gente de teatro que se dedica especialmente a óperas y que tomó toda la base de cantantes del Colón, entre ellos Carlos Duarte, que es paranaense, y se monta Ida, pero con el sostén de coros locales y de actores locales. Entonces se dictaron talleres de escenografía de vestuario para poder hacer todo el montaje de Ida allá en la zona de la rotonda, en el puerto, bien al lado del muelle. Vos me conté que esto era como una prueba, un ensayo para después hacerlo. Esto se hizo en el taller para aprender, en el taller de máscaras y de vestuario para poder enseñar a los talleristas a ayudar a las modistas del Colón. Que si bien traían vestuario había que vestir 250 personas. 250 personas y a mí también. Exacto, mirá qué bonita que queda. Una sacerdotisa serías ahí. Tuve la felpa de un sillón de una casa que se cortó especialmente. Y así, te das cuenta. Qué creativa. Sí, los paranaenses somos muy ricos artísticamente. Es cuestión de que nos decidamos a estudiar, a hacer los talleres, porque... Todos podemos. Si bien todos tenemos una condición innata, una inclinación para la música, para la danza, para el canto, para atender una mesa, para cortar una tela, tenemos que perfeccionar con el estudio. Nosotros tenemos la suerte en estos estantes de tener Eugenio Barba, Stanislavski, Grotowski, Peter Brook. En fin, maestros que han hecho teatro. Y que cualquiera que se considere actor no puede decir, yo desconozco esto. Porque si bien uno puede ser muy intuitivo, tener mucho poder de seducción en un escenario, es fundamental. Te falta la parte del intelecto. Pero sin conocimiento no vamos a ningún lado. Lo mismo es en la lectura. El actor debe poder crecer estudiando, leyendo poesía, mirando los videos. Tenemos un tele también que lo aportó también la Asociación Amigos de la Biblioteca Teatral. Pueden ver los distintos videos de Historia del Arte, de Arqueología y las conversaciones con dramaturgos. Acá están. Que a su vez han sido directores de teatro. Todos los videos que vienen acá, de la Biblioteca, la Historia del Arte en Vídeo. ¿Qué son esas plaquitas, esta hojita que vemos por acá? Esto es algo muy hermoso que nos quedó de la inauguración. Algo que para mí fue en mi vida... Muy significativo. Exacto, un hecho muy importante. Yo hasta me emocioné porque vino la Orquesta Sinfónica de Paraná a la inauguración del Centro Cultural Juánez de Ortiz, que es un galpón reciclado del ferrocarril, del ex-ferrocarril generalísimo. La otra completa de Juánez de Ortiz... No puede faltar. No, es todo esto... Importantísimo. ...heritado por la Universidad Nacional del Litoral, nuestros vecinos. La Historia General del Arte, que es la que siempre recomiendo, la de Arnold Hauser, la obra completa de Stanislavski. ¡Qué pedazo de libro! Diccionario de París, que no puede faltar. Este es el único diccionario de teatro que abarca todos los términos escénicos. La Historia del Vestido, de Albert Racine, es muy consultado por la nueva carrera que hay en Paraná, que es vestuario. Indumentaria, le llaman las chicas. Eso es re importante porque, viste, por ahí se dice que tienen que salir a escena y... Pero no solamente eso, ellas estudian vestuarios, pero también para sociales, o sea, se especializan en vestidos de fiesta, o en vestidos infantiles, no solamente escénicos. Escénicos sería una especialidad para ellas. Pero tienen que pasar por Racinet y ven la Historia del Vestido, como vos comprendés acá, como vos ves, cada país, desde el origen en cada país, hasta lo más moderno. Es la Historia del Vestido, por ejemplo, acá está España. ¿Esto es de unos años? Siglos... Siglos XVI, XVII, XVIII... XVI, XVII, XVIII... Creo que sigue siendo bastante... porque de ahí se ve cómo fue volviéndose actual, digamos. Cómo se fue evolucionando. Así que bueno, Norma, creo que fue todo por hoy. La verdad, un gusto compartir con vos esta nota. Me encantó conocer, yo no me imaginé que iba a ser así. Y que vos que vas a tener tanto conocimiento para poder compartirlo con nosotros, porque la verdad eso es impresionante. Así que bueno, ya saben, a toda la gente de la ciudad de Paraná y alrededores, pueden venir acá a la biblioteca de... Las veces que quieran. Las veces que quieran. De mañana está abierta, pero para venir a Juanelli no es necesario pagar entrada. Socios o no socios, tienen las puertas abiertas todo el tiempo, obviamente... Y ahí se imagina que acá adentro pasan tantas cosas. Y yo les cuento que acá hay actividad de mañana, de tarde y de noche. Porque no solamente son las presentaciones de libros, las funciones de teatro, las funciones de teatro de títres para chicos, o las presentaciones de libros, sino que también son congresos, cursos, talleres que dictan de la municipalidad. Tenemos una vida muy rica y que no es necesario pagar la entrada. Ahora hay una exposición muy buena, o se hacen los salones de poesía o de artes plásticas. En fin, tiene una vida muy rica el Centro Cultural de Juanelli Ortiz. Biblioteca Teatral incluida, que nos visiten cuando gusten. Así que las puertas están totalmente abiertas a todos los paranaenses y a toda aquella persona, como dice la Constitución, de buena voluntad, que quiera visitar este suelo. Bueno, así que bueno, ya escucharon, están todos invitados al Centro Cultural de Juanelli Ortiz. Y obviamente a la Biblioteca Teatral que está aquí adentro. Y bueno, obviamente de la mano de Norma Sánchez que lo va a estar esperando. Así que bueno, muchísimas gracias Norma. Y bueno, seguimos entonces con VIP.